Hola, mi nombre es Renata y les voy a mostrar mi colegio. Acompáñenme. Este es el patio de primaria, donde se han formado muchas amistades. Esta es la biblioteca, donde el profe Mariela nos suele muchos libros. Y este es nuestro taller de robótica. Esta es mi aula, donde podemos encontrar el rincón de matemáticas, el de lectura y el de las iPads, entre otros. Y este es el salón de artes, una de mis clases preferidas. Y este es el área de juegos, donde paso todos mis recreos y me divierto todos los días. Y este es el laboratorio de tecnología, donde realizamos diversas actividades. Y esta es la piscina, donde tomamos clase de natación. Qué pena que no traje mi traje de baño. Y este es nuestro salón de música. Hola, yo soy Juan Carlos y les voy a mostrar la escuela secundaria. Este es el claustro, este es el punto de reunión para diferentes actividades. Aquí tomamos clases de cocina y educación para la vida. Este es el Makerspace, aquí tomamos clases de robótica y es la segunda casa de nuestro equipo TeamForce. Y este es nuestro laboratorio. Estos son nuestros salones de tecnología. Este es un aula auxiliar y salón de música. Aquí tenemos el taller de artes plásticas. Este es un salón multiusos. Este es un salón multiusos. Esta es nuestra biblioteca. Les invitamos a conocer nuestra propuesta curricular LUXMUNDY. Música 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 Música